Muy bien equipo, se infiltrarán a la base por su entrada principal Reconocimiento indica que toda su energía proviene de reactores termales Una vez adentro, tendrán que entrar al piso inferior Está a 20 niveles abajo, pero el sistema de elevadores facilitará la tarea ¿Qué clase de operativo de reconocimiento? Enviamos algunos equipos de DIVIS, pero perdimos contacto La verdad es que necesitábamos a alguien con acceso Gigan, tu turno Estoy en eso Secuencia de puesta en marcha iniciada por el oficial de operaciones especiales, el cabo Jeremiah Keegan Bienvenido a Sanctum Espera ¿Cabo? Tengo mayor rango que tú Bien chicos, ahora que tenemos acceso a Sanctum, doy por iniciada oficialmente la operación Controle a signos de equipo en nombre de Scorpio Aquí vamos a ganar, Scorpio en marcha Todos los que lleguen deben reportarse con nuestros oficiales de seguridad de Sanctum Por favor avancen al área de espera de manera ordenada ¿Oficiales de seguridad? Veamos que solo entra el agente correcta ¿Qué significa exactamente el agente correcta? Sanctum protege a los ciudadanos más importantes de la CGO Merditos, políticos, celebridades ¿Y en qué categoría entrabas tú, abuelo? Una vez, solo un motor que trabaja para gente importante No dice dentro del ámbito No barrido de la CGO No... No dice major No dice Action Esto es descontaminación. Debe haber un punto de control de seguridad final del otro lado. Es necesario que todo ciudadano de Sanctum se someta al protocolo de descontaminación antes de entrar a la instalación. Por favor, entre a una cámara para iniciar. Iniciando descontaminación. No pensaría que por la forma en que la CGO perdía la guerra, estaría dispuesta a aceptar a todo pobre diablo que sobreviviera. Ahora hay que seguir el protocolo. ¿Protocolo, mis nalgas? Descontaminación completa. Procedan a la sala de información para más instrucciones. Así me gustan los actuarios. Buen diseño. Tiene sistemas. Sí, tiene cierto orden. Verdadera seguridad. Aquí es donde se procesaría a los recién llegados. Activándonos a la sala de información. Después de la autorización adecuada, por supuesto. Adelante. ¿Y qué pasó aquí? El volcán que impulsaba los generadores termales terminó siendo muy inestable. Todo el lugar se consideró inhabitable. Y tras la guerra real, se convirtieron en un cementerio lópez. No cumplé. Peligro. Amenaza biológica detectada. ¿Qué? Algo está tratando de pasar. Posiciones defensivas. Rechazados. Parece que encontramos a tu bomba otra. Seguimos en el primer. ¿Qué haría? ¡Carajo! Seguimos finis por el sistema de ventilación y... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Despejado! Divis infectados por enjambre. No podemos terminar de confiar la porquería de la CGO. Bienvenido a mi vida, niño. ¡Adiós, corazón, corazón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese sería el DR-1 que enviamos a proteger al resto de los vivis! ¡Espera! ¡Espera! ¡Estén preparados por enjambre! ¡Ese el DR-1 que enviamos a proteger al resto de los vivis! ¡Ese es el DR-1 que enviamos a proteger al resto de los vivis! ¡De acuerdo! ¡No nos detengamos! Peligro. Acceso adicional solo a personal autorizado. Debe haber otro terminal a la vuelta de la esquina. Tu turno de nuevo, Kegan. ¡Voy! Autorización concedida. Proceda. ¿Quién habría pensado que mi autorización resultaría útil después de tantos años? ¡Más rechazados adelante! Bienvenidos a un nuevo hogar. Aunque vivimos en tiempos inciertos, Sanctum brindará seguridad y protección a ustedes y su familia. Con nuestros valientes soldados rechazando la Horda Locus, prueban estar seguros de que esta solo es una medida temporal para garantizar la supervivencia de los mejores de nosotros. Mientras los técnicos preparan a Sanctum para la residencia a largo plazo, encontrarán que su alojamiento provisional a la izquierda es cómodo y adecuado. ¡Pero te acabamos con todo! Consulte a su oficial de iniciación para obtener más de live sobre su adaptación. ¿Buenos? Gracias. De hecho, muchos. Lo siento. Sé que los Divis están dificultando tu trabajo, pero eso prueba la necesidad de soldados humanos con experiencia para lidiar con el enjambre. Es lo que Hoffman ha dicho desde que surgió la amenaza. Me da gusto saber que el coronel y yo pensamos igual. Si me la preguntan, la primera ministra Jean siempre se ha apresurado a usar robots para solucionar sus problemas. En mi humilde opinión, encuentra un terreno lejos de todo rasgo de la CGO. Me sorprendería cuánto puede mejorar la vida sin sus intromisiones constantes. Entonces, ¿qué haces trabajando para ellos? Bueno, Keegan, soy un hombre complejo. ¡Nah, por favor, te está atorado! Déjaselo al oficial superior, Cap. Me encanta. Imagina vivir enterrado aquí por el restaurante. Te diría morir bajo la luz del sol que vivir bajo tierra. Deme espacios. ¿Qué carajo fue eso? ¿Sabe la actividad sísmica del volcán? ¿Es solo un volcán? Es otra idea brillante de la CGO, ¿verdad? Arroja lo que queda de la humanidad a un maldito volcán. Como sea, los elevadores están en el otro extremo del centro de actividad principal. Hana, se acerca una infestación al centro de actividad desde abajo. ¡Carajo! La colmena está creciendo más rápido de lo que predijimos. Parece que la infestación afectó los elevadores. ¿Esta bombita de grasa bastará? Sí, sí, por supuesto. Funcionará siempre y cuando lleves la bomba al centro de la colmena. ¿Debería funcionar? ¡Basta! ¡Bajemos ya! ¡Bajemos ya! ¡Bajemos ya! ¡Bajemos ya! Solo faltan 18 niveles más. ¿Cuál es la mejor ruta, Hana? ¡Fuera de alcance! ¡Maravilloso! Tenemos que seguir adelante, ¿vamos? Se acerca un dronen. Hemos una patrulla pequeña. ¡Fuera de acercamiento! ¡Fuera de cara! ¡Fuera de acercamiento! ¡Fuera de acercamiento! ¡Fuera de acercamiento! ¡Sinco a la cesábe! ¡Fuera de acercamiento! ¡Sinco a la fruta, ¿verdad? ¡Fuera de acercamiento! Despejada. ¡Hay que correr! ¡Más enemigos abajo! ¡Aquí, callos! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Rendieron! ¡Area despejada! Tenemos que llegar a esa sala de control, hermano. Debe haber otra consola de acceso en alguna parte. La consola parece estar desconectada, pero lo intentaré. No funcionó. ¿Ya la volvió a prender, señor? ¿Podemos tomar esto en serio? Echaré un pistán. Y estaba pensando, ¿por qué no solo tiramos la bomba por el pozo? Parece que llega hasta el fondo. Absolutamente no. Ya oyeron a Hannah. Desplegamos el cargamento al centro de la compañía. Esa es la misión. Acceso permitido. Abriendo el ala de mantenimiento. ¿No queríamos control thermal? Ah, ¿qué? Aquí vienen. Cuidado, golpe. ¡Inclusión! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Te oigo! Més Ere Luffy, ¿quieres ahora abrir la puerta correcta? Bueno, si lo conecté bien, así fue. Ambas puertas deben estar abiertas. Acceso permitido, abriendo el control termal. Ah, miren eso. Solo necesitaba tiempo. Vamos. ¡Francotiradores! ¡Debe ser una broma! ¡Francotiradores! ¡Qué calor hace aquí! ¡Estamos en un volcán! ¡Ah, seguro es por los chorros de fuego! Vamos. Debe haber una forma de pasar. ¡Que uno flanquee su posición mientras los demás atraen el fuego! Podríamos haber enviado por aquí a los primeros. ¡Ese será el último! ¡Desactivando el horno para que puedan entrar por ahí! ¡Desactivando el horno para que puedan entrar por ahí! Ventilación cerrada en la subsección 28C. Se detectó un peligro potencial de calentamiento, ventilando la subsección 28C. ¿Qué significa eso? ¡No me! ¡Francotiradores mal! ¡Francotiradores! Nada bueno. ¡Granadero! ¡La pelea no ha terminado! ¡Ada! ¡El lugar está en nuestra contra! Dejen de hablar y concéntrense. ¡A los de las... Peligro. La temperatura de la estación de ventilación excede los protocolos de operación segura, enfriando el área. La estación de ventilación está ahora a temperatura segura para operar. Proceda. ¡Mierda! ¡Un bastión! ¡Estás protegiendo al Sion! ¡Que el encambre no nos mate! ¡El control de encima lo hará! ¡Apuntase, niño! ¡Aten otro! ¡Ganada de fragmentación! ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Rendieron! ¡Ganada! ¡Apuntase! ¡Esto es para mí! ¡Ganada! 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 ¡Esto es para mí! ¡No! 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 Esto se sale de control, rápidamente Tal vez para ti No sé en qué pensaban en enviar hasta acá a un forastero ¿Podría discutir después de que salgamos de este jodido lugar? ¡Un rebaño! Esto lo destrozará Equipo, necesito asistencia ¡Enmediato! ¡Despejado! Iniciando la estabilización del clima final La temperatura de la estación de ventilación se estabilizó temporalmente Todo el personal evade Creo que deberíamos seguir su consejo ¿Quién será? ¿Cómo van a enviar solo a tres personas en trabajo? ¡Necesitamos un maldito ejército! Llame a tener tus quejas Hay una puerta adelante Y entraremos por ellos Despliegue de municiones en espera Estabilizando la temperatura ¡Vamos! 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 ¡Los espaldas me están abriendo! ¡Vamos en graves problemas! ¡Vamos! ¡Esto es para mí! ¡Ven! ¡Vamos! 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 No llegamos hasta aquí. Encontraremos otra manera de bajar. Maldita, Segeo. No soportan la derrota, ¿verdad? Ya me harté de que me estés jodiendo, macoso. A la mierda el objetivo. ¿Qué estás haciendo? Que valga la pena, hermano. ¡Muévete! Toxina mortal detectada. Todo el personal evacue santo inmediato. ¡Siganos! 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 ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡No! 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 ¡No se detengan! ¡Vábanse! ¿Ahora qué? Agárrate. ¡Fuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Vamos, vamos! ¿Me entiendo? ¿Alguien me escucha, chicos? ¡Oye, gana! ¿Me permites? ¡Estamos huyendo de este jodido gas tóxico! ¿Detonaste la carga? ¿Cómo llegaste hasta abajo tan rápido? ¡Sí! ¿Sí? Ya veo. ¿Está funcionando el gas? ¡Está afectándolo todo! ¡Influyéndonos! Muy bien, vayan a la superficie para la isla. Yo iré a hablar con Juan. ¡Por favor! ¡No se ha olvidado de hacer transmisión para continuar! ¡Nos debemos de no desbloquear! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Espira! ¡Vamos! 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 ¡Dónde se detendió! ¡La puerta! ¡Es la única salida! ¡Carajo, monstruo despejado! Ríete lo que quieras, Mac. Objetivamente fracasó nuestra misión. ¡Vente a la mierda, abuelo! Dice con tus propios ojos que el gas no funcionó. ¿Los dos quieren cerrar la boca? ¡Fuck! ¿Me oyes? Estamos en problemas.